Esta pregunta va para ti. ¿Estás cansado de Limugi? El nuevo robot que vuela, que tiene sigilo y aparte está bookeado, no recibe la misma cantidad de daño, ¿sí? Es como si tuviese más puntos de defensa. Bueno, la cuestión es que está bastante bookeado. Y hoy te voy a mostrar una combinación súper efectiva en contra de Limugi con un gameplay para que veas cómo funciona. Estoy hablando del Seraph nerfeado. El Seraph ha sido múltiples veces nerfeado, pero le he dado la vuelta para que se vuelva bastante útil. Hay unas cosas que son necesarias y vamos a comenzar con lo importante. Súper importante las están para que cuando caiga te proteja, ¿sí? ¿Qué sucede? Antes el Seraph tenía, cuando volaba y caía, estaba empezando a volar, ¿sí? Tenía un escudo reflector. Esa vaina se la han quitado. Entonces, este Last Stand lo que evita es que cuando caigas te destruyan de un solo golpe. Súper importante. Este es vital. Nuclear Amplifier, más daño. También me da otras bonificaciones allí. Atenuación de defensa extra para que puedas causar también más daño, en pocas palabras. Y este que está acá, circunstancial. Si no tienes este, colócale más vida. Colócale este de velocidad, ¿sí? No le coloques algo de reparación amplificada porque quizás no hace falta, pero también es bueno. Y la clave de esta combinación es el anti-sigilo. ¿Y por qué es la clave? Porque le vamos a hacer fuente a Nimugi y a cualquier vaina que tenga sigilo. Porque ya va a venir el Lins que se va a volver meta. En pocas palabras, esta es la opción que tú puedes tener en tu hangar. Ahora, las armas. Si no tienes estas, las Prismas funcionan bien. Si no tienes la Prisma, colócale la Decay. Si no tienes la Decay, colócale la Viper. ¿Sí? Cualquier arma de 500 hacia arriba que cause un buen daño te va a servir, ¿sí? Armas de bastante alcance. Y el piloto. Anteriormente, el mejor piloto era la mujer que le daba muchísima velocidad, pero hoy en día el Seraph hay que jugarlo con precaución. El nerfeo que le hicieron en esta actualización fue segundos de la habilidad, ¿sí? Entonces, fíjate cómo ya lo balanceé. Ayer hice un video en el canal de Sauri Pince con otras habilidades, pero esta yo diría que es la combinación más letal que hay para el Seraph. Ok. Fíjate. Este piloto tiene una habilidad principal que cada vez que él desciende va a recuperar parte de su vida. Ojo allí, 15%. Destructor. Aumenta el daño a la habilidad. Espía. Más velocidad. Mecánico. Mecánico es importante. En el video de ayer utilicé otras habilidades, pero mecánico es sumamente importante, ¿sí? Experto en módulos es para que el módulo activo dure más tiempo. Más tiempo con antisigilo y poder matar a Limugi. Y esquivador es para que se recargue más veloz. Experto ingeniero. Más velocidad mientras que vuela. Y conductor agresivo. Más velocidad. Ahora, hay algo que no vas a tener porque es este drone nuevo que está súper, súper interesante para el Seraph. Va a recuperar vida, un poco de vida y daño gris cuando haces una kill. Súper interesante. También aumenta el daño. Pero vamos a ver el gameplay, ¿sí? Antes de ver el gameplay, déjame mostrarte el nivel de los enemigos. Más o menos para que vean los Himugis que nos estamos enfrentando para que sepas quiénes son, ¿sí? Fíjate, dos Himugis bastante bien nivelados. Ahora sí, estoy haciendo eso para que no haya dudas. De verdad que es importantísimo que tú sepas contra quién el creador de contenido está luchando, ¿sí? No es lo mismo utilizar una cuenta como esta con Liga Experto que utilizarlo contra gente de clanes fuertes y de Liga Campeón, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muy buenas cuentas en Liga Experto, pero son gente que le ha metido plata y no sabe jugar. Este clan, el que te mostré, el enemigo principal, es el clan de PC que es famoso, que es bastante fuerte. Y son muy buenos jugando, ¿sí? Ok. Fíjate como el Himugis ya hizo lo que él hace. Se metió a la baliza de nuestra casa como si nada. Tiene demasiados segundos de sigilo, entonces esta combinación te va a servir mucho. Pero el consejo que te doy, no te dones y utiliza el antesigilo cuando sea clave, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? Porque el Himugis cuando sienta que le vas a hacer daño con antesigilo, simplemente fíjate lo que hace, vuelve y cae. Porque ahí recupera vida y tiene como que unos puntos de defensa, algo así. El piloto le da y la habilidad del Himugis. Entonces trata de utilizarlo bien. Mira lo que aguanta, o sea, no es paja que está bugueado. Ahí lo matamos porque el drone me dio 20% más de daño. Y está súper, súper bueno. Por eso me ha gustado este drone en el Seraph más que todo, ¿sí? Ok. Las armas con un buen alcance es extremadamente importante. En este video es porque es el mapa Springfield. Yo casi nunca lo juego, esta es mi cuenta. Pero me puse a jugarlo porque dije yo, es perfecto para probarlo con el Seraph, ¿sí? Esta combinación yo me tengo a decir que es muy, 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 muy buena también para FFA. Déjame los comentarios si quieres que haga videos también jugando FFA. Porque estoy jugando combate a muerte. Ya tengo otro video para combate a muerte. Quizás mañana o el martes lo saco. O una combinación que conseguí muy buena, muy interesante. Y bueno, así voy jugando otros modos de juego. Porque siempre jugamos, bueno, yo siempre juego o dominio o ofensiva. Y a veces aburrido, ¿sí? Bueno, fíjate a este Mugi que está confiado. Él venía confiado y se consiguió con... El Matai Mugi. El Matai Mugi. El Seraph Anti-Meta. Anti-Imugi. De verdad que esta combinación está sumamente fuerte. Y muy, pero muy eficiente. Todavía falta más Imugi porque el otro amigo tiene otro Imugi y ahorita lo saca. Fíjate eso. Lo que te digo que yo que marca como algo una animación de color rojo. Es la marca de la muerte, ¿sí? Si quieres ver el otro video que subí en el canal de Saber y Pinces, también súbelo. Porque utilicé otras habilidades, ¿sí? Utilicé un poco más... Volví un poco más tanque al Seraph. Pero luego me di cuenta que con este Drone no hacía tanto falta hacer tanque. Sino más bien un poco más de velocidad y sanación. Bueno, esta partida no estoy jugando muy bien porque no voy por balizas. Pero simplemente estoy tratando de que veas cómo funciona el Seraph. A mí me ha gustado mucho. Me atrevo a decir que del 1 al 10 le doy una calificación de 9 en lo efectivo. Porque es extremadamente efectivo, ¿sí? Pero a veces te lo matan muy fácil. Todo depende del momento de la batalla, ¿sí? Ayer estuve jugando y lo saqué mal una, dos, tres veces. Y me lo mataban muy fácil. Porque el problema del Seraph es que parece de mantequilla. Se derrite súper fácil. Te lo matan súper, súper, súper fácil. Y mira, por ahí los enemigos siguen dando peleas porque son bastante fuertes. Y mira, por ahí va un Imugi. Y yo ni siquiera los veo porque es que tú no los ves. El Imugi de verdad que... Mira, ahí pasó. Si no es que me di cuenta que tenía sigilo, no me di cuenta que pasaba un Imugi, ¿sí? De verdad que está bastante fuerte el Imugi hoy en día. Yo calculo que le van a hacer un nerfeo. Primero le van a quitar ese bug que tiene de... De que no recibe daño, ¿sí? Mira, mira, aquí viene el Migo. Le ponemos anti-sigilo. Y no es capaz. No es capaz de resistir, ¿sí? Me he conseguido unos Imugi que ahora están usando Face Chief, ¿sí? Porque tú sabes que la gente le busca la vuelta al Imugi para que no lo maten tan fácil. Y lo están utilizando con Face Chief. Joder, trata siempre... El consejo que te doy... Ah, bueno, fíjate. La nave espacial. Trata siempre de tenerla por allí pendiente para que te dé un escudo. No la utilices en vano. No en vano. Cuando utilizo el Seraph, trato de no darle escudo a nadie. Porque yo cuando uso otros robots, sí comparto el escudo. Pero con el Seraph, no. El Seraph, el escudo es para él solo. Por si algún Imugi hace Face Chief y luego tú no lo puedes matar porque se acabó el anti-sigilo. Entonces puedes apretar una nave espacial que te dé escudo y evitar que te destruyan. A mí me ha encantado esto. Mostrando eso, sí. Y por acá veo el nivel que ya te mostré. El nivel del amigo primer lugar. Que sé que ese clan es súper fuerte. Por acá, fíjate. Los Imugi están a nivel MK2, MK3. Y los pilotos maxeados. Bueno, estuvo muy buena esta combinación, gente. ¿Sí o no? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿El Seraph sigue siendo bueno? ¿Sí o no? Bye, bye.